Música 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 los compañeros de trabajo de paraguay puereje de tambor es obvio la tradición musical la pisa como me te digo opa de teña de compatriota y co en vaga en vía por área mercaderas a mercaderos 4 mercaderos a mercaderos fuera me va a mercado uno mercado 4 mercados 5 pero para intentar abastos abastos norte abastos a ver paraguay pero hay cosas en azurgo todo y ahora a la pisa y a la pisa y hay una libertad fresca es un año importante hay baratos naturales a la pisa a consumir en vaga bien importante pero son años y ambulancia o manejado como la y santo patrono y santo a la mano de asuntos no invité a venderemos ya acá está entonces pero ahí la serenata musical que es importante a la misma mavapaco este día o pura y guay a fina hoy en el día de cara y guay su sisto núñez hago director los soñadores carapegueños justamente o el copio y repertorio musical a escuelas y estilo y tepe guaja papá tiene un grupo este hace 10 12 años de vigencia maure coja hoy llama lo mitad con una zona de este mundo y mino gómez lo que lleva a esa mía de don mino gómez tengo a buscar a peguado todo como usé lo mitad y andrés ayer piña por ella 20 a 20 sube por lo menos lo vamos a ver si así oye porque yo y canal 9 los soñadores carapegueños oberúñan de arpa pe saturnino sandoval a cordeón pe moreno ortiz a primera voz maracárez de cara director sixto núñez a segunda voz maracárez de diodigno genés oberúñan de de copura y sixto núñez el envía poco de ahí y lo desea y te we morena yuclid el envía poco de ahí y lo desea y te we morena yuclid en acarangüecer a esa mi vida y sualación y prenda morena talla y a mí después de todo lo ya dice no 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 la relación relación 0971 791 531 comunicando de producción la relación relación 0971 791 la relación 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 0971 791 la relación 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 3 4 y y ahora pero mando ajena san fructuoso de grande muy bien cara y guazú era peza y hay cosas que te iba de cara y fructuoso tu oso javi san epifanio la tradición paraguaya con la santoral y respetar al maná que pita y hoy me enamoré de un canal de agosto las agujas iglesias contra mi abrigo y sacaría de sacaría romero felicidades feliz santo alas amigo hay una persona romero de san sacaría de pico con este día y san sacaría que sacarían gotera había apellido a cierto cierto que existe profesor alto paraná muy famoso sacaría y apellido 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 y justamente ya ya yo soy caco y doña que te llamó ajeja ella y por favor diario no piso mi ambas de lo que ya no han partido en amando un millón ya para operar exactamente ya compartida ya comparte mina para de noticia positiva profesor lanzan becas y teipú con dos mil cupos para carreras universitarias técnicas para 300 carreras técnicas de mando medios a 200 para idiomas pues ahora y que hay una beca y estudiar ese idioma entonces 200 personas y que tú me hiciste una pea hasta la gobierno nacional y teipú lo pibes o posibilita porque y teipú y que actú ya por la acción social que y se aguas a ajendú y me llamó san pedro del pamán de judo para la financiación de la beca porque estudiante con estado inteligente a o perder la oportunidad luego de coger apoyo a estas amigón moria juve indica tuyo o seguite y carrera llevo terapé profesión subo gustaban de que tú y entonces y agua gelas justamente la hoy corte de año de la pisa esta pisa moria juve lleva un min y no está ponado a ver todo este día justamente de cocua y cuapado ya vine anduvo y mi madre del empleativo ya hija en tu mina como maravilloso maravilloso va en bote para y después las andas ahí están cero tendemos y coronan 6 las pintas o sapucay andas hay tren pero a mí que el profesor ramón se hace cuatía de mañana y no 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 hay que hacer tapado y se ha dicho mañana ya no se cuatía de la pilla a mí siempre tiene o sea bueno entonces ya recomeña en el maravilloso lo mismo también porque oye sacó y llevo un tamaño y pedido juan o esa escuela para que cofebrero ya inscripción ya llevo un tamaño y sin agua entonces ya tomo de tabela y maravilloso cuera ya nendí de a ver ya con la vioña en tu tampuras ahí los soñadores carapegueños a saturnino moreno sixto jadino 0981612941 los soñadores carapegueños y y y y Música Cada rato se senta a campo Música 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 con una infraestructura nueva y moderna. El lugar cuenta con las comodidades necesarias para que las personas puedan disfrutar y opacar el calor en las aguas cristalinas. A diferencia de las demás, las sillas y las sombrillas están instaladas dentro del agua. Sí, esta es una playa que empezamos trabajando este año y estamos armando verdaderamente, desde nuestro punto de vista, una muy buena playa. Y sí, solo hace falta que la gente vengan, vean esto, conozcan lo que es la playa. Tenemos el agua cristalina, como verán, y bueno, estamos tratando de brindarle todos los servicios y comodidades. Con la intención de proteger un poco a los chicos, especialmente del sol, porque a los chicos no les interesa si hay sol, le queman o no, pero quieren estar en el agua. Entonces, para generar un poco de sombra, proteger a los chicos a la vez y de paso brindarles a los padres también un buen servicio, que bien pueden estar en la playa, en el agua y no en la arena caliente cuando hace mucho calor. Y te digo que a la gente le encanta, tiene una total aceptación. Me piden que incorpore más elementos para seguir generando más sombra en el agua. Tenemos una playa tan extensa, tan hermosa, que tenemos para disfrutarlo hasta de esta manera. Introduciendo sillas, mesas, porque todavía tenemos más de 100, 150 metros de playa para adentro. Este atractivo cuenta con servicios de gastronomía, tragos y es un lugar paradisiaco, donde las personas pueden venir a disfrutar en familia de día o cenar de noche. De lunes a lunes, estamos siempre tratando de brindarles el servicio que necesiten a la gente. Tenemos algo de gastronomía, estamos implementando más cosas, probablemente una buena pizzería que se va a abrir acá. Y bueno, y lo trago ni te digo, estamos implementando también helados artesanales. Y creo que esto es una primicia para vos, porque no le he dicho a nadie, hoy me traerían los shop y voy a sacar cerveza saborizada a frutas como hago con todos los tragos. Y desde ya ya están invitados para que vengan y hagan la degustación. Y por supuesto, a todos los turistas que nos visitan acá en Itapúa, siempre tratando de brindarle un servicio más, otra atracción, que a veces no le damos importancia, no descubrimos, pero nos sobran maravillas en Itapúa para darle a los turismos. La playa Pirayú se suma como un potencial destino turístico de la región. Está habilitada todos los días con entrada libre y gratuita. La ciudad de Carmen del Paraná se encuentra distante a 30 kilómetros de la ciudad de Encarnación. ¡Gracias! ¡Gracias! otro volumen acá uno de los integrantes al papel de don satornino sandoval 6 que se va a ir con saturno tampoco miran de puerta ese guapo me hace guapo veo en bajamoto y moreno ortig en el acordeón gran maestro de la tecla blanca y negra no hay tenis amigo de de cara iuazú a primera voz y tarra cito duñe o manondeo a peco va a pisar de un país de cosito de y más sobre todo tranquilo para serenata técnico pondero gracias por la serenata dos cientos a vende puras ellos y no habéis ap segunda un buen tiempo porque siempre importante este diablo de meta jaco lunes 21 de enero a peca de huap entonces la mitad y y me voy a dejar o que sale cojan guajando a pende puras ella de ahí un besito son va a bañar un domina don sisto es de núñez el hermano hoy en el paraguayo o visitar recibe gris hay cumpleaños botana pero no me vaya a tomar agua suena la mamá a reina y a reina feliz pero reina martínez la familia y cumpleaños a los añadores carapé hueño lo muestra la saludo buenos aires estado en el programa locales de hoy en la pista paraguayo no estamos argentina open y todos los países entonces entonces como en mayo que aprende salud 11 gracias gracias en cuanto a material discográfico en gne este ya bueno en botar y más y otro la próxima visita pero entonces llega tú material ya tiene un poco cuatro temas de seguido con el volumen ocho van a imagina cosa pero no sé no sé no sé no porque o fatal uno este requisito y pide y mi vida se ya he hecho beco a puraje y peyapó apellidos y no incluida el nuevo material o sea que el volumen ocho eso también es que bien amigos aplicó seis en el año de vigencia los señores de cara pero cualquier momento la una docena de años justamente con muchos sacrificios pero bueno en vigencia siempre la cumpleaños y hay supe fiesta privada festivales o ina y católica pero en volar a la me peina si siempre a la ya en el número es 0 181 612 941 otro 0 181 305 801 a bueno justamente lo mitad de la rata peña de teleguiria peso carlos y su pedido esto ya agarra lo que no está que no está que no se me va a ver que tú justamente con a la número de anotas aguaja de contratar a los soñadores cara pegueño para las fiestas sociales está esa evanave y algo más allá de la venta la gineca toda esa don jenny te la don de esta salud a mí nace el 3 0 imagina que villas rígadas a encuentro de los familiares de postillo yo tomaba para igual ya acá el 3 de abril no puede decir que ella ruta a los meses que agradecimientos a entonces pegar o remando ahí porque y ojo o esa taja de rica vio esa pero la con aromón de usuario y en la era de cobre para el departamento de guayra abajo no ahora todo saluda a mí se mandó a recibir arsenio por ti martes cumpleaños entonces 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 felicitaciones con montiel de abete y concejal santa fe el paraná a este saludo de una familia muy bien entonces 0981 612 941 de contrato tener a 0981 305 801 peja peina media huye ap a don moreno ortiz jade y el acordeón peja arpa de saturnino sandoval año menú ap este pura hecho y huija en baracap existo núñez de digno genes hay por amor los soñadores carapehueños otro tema musical o regalata más primera cuerdas y estilo y tepeje y vos digno genes de envía poco de boico a roja anota la quince día roja anota la quince día la insegurota me ha visto hay contaminas de cuña de copia y resolvían ese nido abrimos a que no piensa que había los problemas de derechos y y ¡Gracias! 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 acuario primer barco que cruza el mar con bandera paraguaya por mil 855 participaciones este día barco tacuari o berú este caraiguazú francisco solano lópez maravilló maravilló después las andas ahí están en cero y coronas andas y rey o sapucay a la gente paloma oficialmente muy bien hoy más los señores carapéueños pensamos oberúñan debe de impura jay 6to noñez en vía pobo y mino gómez cuarto tema y los soñadores carapéueños jay y y yupuemi y y y y y y No, no. 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 No, no.